Bienvenidos al curso de C++ para todos. Mi nombre es Jesús Caro y voy a ser su instructor a lo largo del desarrollo de las actividades en esta lista de reproducción, que va a ser una lista de reproducción de este canal. Y vamos a comenzar. Lo primero que vamos a necesitar es irnos a codevizalstudio.com documento cpp config minw que es el compilador que vamos a estar utilizando. MinkW nos permite usar dentro GCC o G++ compiler. Bueno, en realidad MinkW es un conjunto de herramientas para compilar distintas cosas, entre ellas G++ y C, obviamente. ¿Cuál es la diferencia entre GCC y G++? Que lo van a ver bastante. GCC en la documentación te recomienda que lo uses cuando vas a trabajar exclusivamente con lenguaje C. Y G++, el comando G++, el compilador, es utilizado cuando vas a trabajar exclusivamente con C++, tal cual. Tienen sus ligeras diferencias. G++ ya trae el estándar library ligado, por lo tanto puedes usar Ustream, etc. Y con GCC no. Tendrías que hacer ciertos flags detrás para poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, en este curso vamos a estar utilizando G++ como herramienta de compilación principal. ¿Por qué no voy a usar la de Microsoft, que es la de CL, del Developer Tools, de Windows? Porque básicamente es un rollo configurarlo y pues es bastante confuso a mi uso personal. Más adelante veré si me animo a meter un poco de esa información. Pero por mientras, creo que esta herramienta es más que suficiente. Funciona tanto con Windows como con Linux. Y si funciona con Linux, pues funciona en Mac. Primero que nada, antes de seguir estos pasos, tienes que descargar Visual Studio Code. Visual Studio Code es la herramienta que vamos a estar usando por default como editor de código para hacer más más. Ya lo hemos usado en la gran mayoría de las clases que hemos dado en este canal. Entonces, recomendamos utilizar Visual Studio Code. Es open source. Lo puedes usar en Windows, en Mac, en Linux. Trae su consola integrada. Iremos viendo lo de la consola poco a poco. Y bueno, descarguenlo. Lo instalan Next, Next, Next. Entonces, asegúrense de ponerle que habilitan el path de la palabra code. Si la variable path llamada code. Le dan check nada más cuando estén haciendo Next, Next, Next. Y listo. ¿Por qué? Pues porque con code van a poder utilizar todas las herramientas de command line para VS Code. En este caso, una vez que lo descarguen de aquí, simplemente abren el PowerShell. En este caso, yo estoy usando la versión 7. Escribe en code, guión, 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 versión. Y aquí me va a mostrar la versión de Visual Studio Code. Esto lo pueden verificar en variables de entorno. Nos venimos aquí al path. Y bueno, por aquí debe de andar esa variable de code. Microsoft. Bueno, por aquí debe de andar algo de Visual Studio y no sé qué más. Pero por aquí debe de estar. Ok. Igual ustedes lo revisan, pero por ahí anda esa opción de code, ¿no? Que es por la razón por la que podemos usar esa palabra. Una vez que lo descarguen, van a seguir las indicaciones que hice aquí. Como por ejemplo, hay que descargar el plugin de C++ para VS Code. Para descargarlo, yo voy a usar la palabra code para abrirlo. Aquí me va a abrir vacío esto. Bueno, aquí está un proyecto precargado. Vamos a cerrar esto. En mi caso. Voy a venir aquí a las extensiones. Le tienen que dar aquí. A estas extensiones. Simplemente le dicen C++. Y les va a poner C++ a Microsoft. Le dan instalar y le dan reboot. Le dan reiniciar al programa. O lo cierran y lo vuelven a abrir. Eso les va a hacer el pintado del código, pues, un poco más elegante. Y va a dejar que les reconozca ciertas cosas del C++ automáticamente. Lo siguiente que hay que hacer es instalar el mingw-w64. Para instalarlo pueden hacer dos cosas. Una es entrar a esta liga que está aquí. Y les va a descargar el instalador del mingw-w64. O, bueno, aquí me lo descargó. O pueden venir al sitio oficial. Entrar a las descargas. Y aquí en mingw-builds. Que es este de aquí que tengo. Entran aquí. Le dan a searchforce. Y los tiene que mandar también a la descarga de searchforce. Lo descargan, lo instalan. Le dan next, next, next. Básicamente. Y ahora lo que hay que hacer es adherir la variable pad del mingw-w64. Igual donde entré. Aquí en el pad. Variables de entorno. Aquí está. Nuevamente, variable de entorno. Nos venimos al pad. Y aquí abajito ya la tengo configurada. Pero igual les muestro. Es esta que está aquí. Voy a venir aquí a editar. Examinar. Y lo que vamos a poner es equipo. Disco. Disco local C. X86. Aquí está. Mingw-64. Que es donde se instala. Y aquí adentro. Justo aquí adentro. Ponemos el bin. Justamente este es el que necesitamos. El bin. El bin. Ya lo tengo aquí guardado. Nomás le dan aceptar. 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 El bin lo que va a hacer es traernos todas las herramientas del mingw-w64. Para probarlo abren PowerShell. Y pueden probarlo diciendo g++-version. Ah, bueno. No le puse el guión guión. Soy tonto. Guión guión versión. Ahí está. Se le dice para limpiar. Y GDB. GDB es el debugger. De esta aplicación. Nos va a servir. Como lo dice su nombre. Para debuggear. Versión. Y ahí tenemos. Ya todo listo. E instalado.